Y tras el primer debate, analistas concuerdan en que a los candidatos les faltó profundidad en sus propuestas de campaña. Lamentan además la ausencia del candidato oficialista, pues este ejercicio democrático buscaba entregar a los ciudadanos mayor información para emitir un voto responsable, aseguro. Para Santiago Basave y Marco Nadas, dos expertos politólogos, el debate realizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil aportó en gran medida para que los ciudadanos puedan conocer con mayor detalle las propuestas de campaña de cada uno de los candidatos. Habrá mucha gente que a partir del debate del día de ayer tomó una decisión, o al menos salió de ese gran margen de indecisos y ha perfilado entre uno o dos candidatos, creo que es importante. Pero que a los candidatos les faltó profundidad, dicen, para poder explicar los caminos para aplicar sus propuestas. Eso se da en el marco de una campaña política donde no hay mucha argumentación y hay pocas propuestas concretas y hay muchas propuestas así, un tanto amplias que no se explican por sí solas. Entonces la ciudadanía necesita más argumentación. Critican que en una parte del debate se haya centrado en ataques personales entre los candidatos presidenciales. Que el debate dejó que desear todavía y que se tiene que seguir reproduciendo un mecanismo de diálogo entre los candidatos. Critican también la ausencia del candidato oficialista. Ahí la discusión es, perdió más sin asistir o asistiendo. Y bueno, dado el escenario político actual, quizás la mejor decisión para Moreno, aún perdiendo, es no haber ido. Yo creo que Lenín Moreno ha optado por hacer conocer sus propuestas más directamente a determinados colectivos y además por las redes sociales. Eso no es cuestionable per se, pero sí quizá en este próximo debate se espera, ¿no es cierto?, que haya un intercambio entre todos los candidatos. Que esta ausencia perjudica únicamente a los ciudadanos aseguran que buscaban informarse sobre las propuestas del partido de gobierno. Y esto es dramativo porque teniendo la primera intención de voto me parece que el pueblo ecuatoriano tiene el derecho y es la obligación de ser mucho más transparente, mucho más expuesto a los medios de comunicación para plantear cuál sería su forma de gobierno. El siguiente encuentro con los ocho candidatos será el próximo 5 de febrero en el diálogo organizado por Diario El Comercio y que será transmitido por TBC, Radio Quito, Radio Platinum y RTS. Informo Javier García.